Buah, es que le reviento en cero coma, eh Vale, por si acaso No, eh, ten cuidado que no sé si tiene ulti Le tiro la... eh, directamente Ahí está, vámonos, cuay Y se la queda chingada, tío Esa killer era mía, me la merecía Vale, estas son las ramas utilizadas con Vayne AC, vale Ataque intensificado, que además, quieras que no Con un support que meta Bastante, hace mucha sinergia De triunfo, sinergia, leyenda Eh, leyenda presteza, golpe de gracia Velocidad de ataque Eh, hacer más daño a campeones con poco en bajos de vida Sin más, y luego en brujería capa del limbo Esto está muy bien, porque después de lanzar un hechizo invocado Sobre todo el flash y tal Consigues una velocidad de movimiento que quieras que no, ayuda bastante a Vayne Y luego se adicina tormenta ¿Por qué? Porque esta runa está hecha para irte haciendo más fuerte cuanto más dure la partida Y Vayne es un hiper carry, vale En early no es que sea muy bueno En mid game no está mal Y en late game es la puta hostia, vale Así que esta runa es perfecta para ella Cada vez se hace más fuerte Ni más ni menos Cuanto más dure la partida, más doña haces Y luego puede velocidad de ataque Y fuerza de ataque Para hacer más daños y más Y armadura Como no sabemos el support enemigo Si fuera muy AP o hubiera 4 APs en otro equipo Pues nos pillamos resistencia mágica Pero como no lo sé Pues mejor armadura Y va a tomar por culo Es arte guapo ¿Qué pasa gente? A ver aquí estamos con Vayne ADC Vamos a ver qué tal chicos Os dejo las runas al principio del vídeo Esto es un como jugar con Vayne, vale Os voy a comentar un poco por encima y demás Como siempre os digo Hay campeones con los que hace mucho que no juego Y una de ellas es Vayne, vale Pero bueno Intentaré hacerlo más o menos bien Lo único que nuestro bot es un poquito joyo Tenemos un Zerish y una Senna Senna está muy rota ahora mismo Es de los mejores ADC Si no, no es coña Además sobre todo con lo de la mierda esta A lo mejor a la glacia de esto Pero bueno Vamos a ver qué tal se nota la partida Vayne en early Es un poco mierda Así que vamos a jugar defensivo Estoy jugando con subs Me puedes saludar Hola Hola Vas a bajar por aquí Que no me fío de Zerish Ok Mente viniendo ya Vale El tema de la pasividad de Vayne Es tan simple como Cuando vas a hacer un enemigo Corre más, vale Ni más ni menos Así que perfecto para seguir a alguien O para darle uno o dos básicos Así de gratis en línea Y cosas por el estilo Y luego la cupo Haces una vuelta y tu siguiente ataque básico Hace más daño Ni más ni menos Eso sí Al principio voy a perder muchísimo Farm Eso está clarísimo Y más contra campeones como Senna y Thresh Que son de tocar las pelotas Son pocadores Que tienen mucho daño Mira ya Te han bajado un huevo Y eso que eres tanque Es que es lo malo Su bote es así Intenta que no te dé mucho Senna Porque si no va a acumular La mierda esa de la pasiva Y al final Se nos va a hacer aquí Tito fuerte La muy golfa Vale, bueno Ahí Por un momento Creí que te pillaba Se aprieta el culo Que casi traga la silla Ten cuidado Porque es el nivel 2 Vale Otra cosa Vamos a tener en cuenta Chicos Cuando jugáis en bot Sobre todo en bot Eso es en todas las líneas Pero en bot más aún Tened cuidado Con el nivel 2 Vale En cuanto suban al nivel 2 Jugad super pussies Aunque partáis minion Vale No pasa nada Vale Uf Bendita Q Ahí piste que usa La voltereta Para esquivar el ganchito Quédate el gordo Perfecto Perfecto Intenta dejarle el gordo Siempre al support Siempre y cuando Tenga el ítem De support De las bolitas azules Si no No Puto minion Se queda nada Es que la cena Tiene un alcance Con la guti Es bestial Pero bestial Es increíble Tiene muchísimo alcance Vale Para os comento El W Cada 3 ataques básicos Hacen bastante más daño Vale Cada 3er ataque O habilidad También sirve la E Si yo doy 2 básicos Y tiro una E Sirve como 3er básico Por así decirlo Es un acumulativo El W Y la E lo que hace Es empujar al enemigo Si le empujas Contra un terreno Pues le stoneas Ten cuidado aquí Ten cuidado Es mejor yo creo Incluso jugar defensivo Ni pillar Guárdate la Q Porque si no Mira Es que al final Sufrimos más nosotros Si es que la gente Se centra mucho Cuando sobre todo En body y tal Se centra mucho En intentar Joder coña Putasena macho El cáncer En intentar Matar Y eso Y lo único que hay que hacer Es centrarse en farmear Mientras no mueras Todo bien Y si pides a una minion Pues bueno Los puedes recuperar después Así que no pasa nada Por ejemplo Ese de atrás Creo que lo pierdo Porque es que no me puedo acercar tanto Porque me revientan hostias Ah pues no Mira Mío Quédate el gordo Veje que tiene una abuelita azul Dando vueltas En Nautilus Pues Esa es la acumulación Del tributo De su objeto de support Si eso si me di cuenta Seguía siendo Parecido Como el item Antes Claro Es que cambiaron Es que Nuestro Nautilus Lleva mucho tiempo Sin jugar al LOL Y claro Como cambiaron Hasta el item De support Cambiaron el juego Muchísimo No maximizamos La W Vale chicos Auch Es que hostia Se van a tener que pedir ayuda Puff Yo solo no me puedo quedar Y es que como te hagan un flash Te matan Un flash Q básico Un médico Q Tengo heal Y creo que atrás No puedes hacer Si yo creo que si Con un poquito de cuidado Porque me puedo lanzarla Vale perfecto Vale Ahí lo que hice Es gastar mi flash Para empujar a Senna Hacia la torre Vale En plan para ganar Ganar terreno Más bien Podría haber usado el flash Y estampar la contra la pared También Con la E Pero bueno En ese momento He visto más worth El simple hecho De acercar la torre Todo lo que pudiera Y ya está Me tendría que vaquear Porque si viene jungla enemigo Me rompe el orto Pero Necesito este farm Tío Ya hay un gordo además Vale Así está bien Dejamos la línea Medias Si vaqueáis Intenta pusar la línea Pero en momentos así Los que yo estoy jodido Y no tengo mi support Pues con que dejéis la línea Más o menos aquí Está bien Porque mi línea Se va a terminar Puseando sola Voy a pillar esto Bueno Es que contra estos dos Yo creo que es mejor Incluso piarse En las botitas ¿Qué ítem Me recomiendas Que me pille? O promesa del caballero O el ceque Por ejemplo El ceque está muy bien También Lo único que es Que como no somos De early Píllate algo Que te dé armadura Y vida Sí Con el brazo El cristalino Luego te haces La promesa del caballero Alguno de estos Y ya está Luego el solar Y está ya bien También Como ítem Pero vamos Eso se suele pillar Ya como tercero Cuarto ítem Voy a guardar La putada Que la línea Ahora la tenemos Puseada Y ahora Pues están Freeseando Es la putada Freesear la línea Es eso Hacer solo la hit Para perder Nosotros Farm Ya sabéis chicos Deis un básico Y si tiráis la Q Tenéis un básico Casi de gratis Vale Digamos que Es más rápido Tirar un básico Q básico Que dos básicos Seguidos Puedes hacer esto Vale Lo que acabo de hacer ahora Básico Cu básico Y luego hay un truco Con el tema De la voltereta Que si lo haces Contra la pared La voltereta Se hace más rápido Vale Ni menos Vale Perfecto Creo que el stamp No No le he estampado Que putada Tío Uff Me ha rebetado Creo que lo mato Vale Al menos Buenísimo Tengo la ulti Pero no No le voy a gastar Vale Vale Voy a dejar Un guarda ahí Por si acaso Que putada Le metí la de hacer Porque creí que lo estampaba Aunque fueran hierbas Pero igual Si le prestan Pues worth Y no No estampé Tío Al cabrón No le quería Le quería estar Un poco Contra la pared Contra la torre Tío Que putada Está poco Uff Buen escudo Buen escudo Esa W La he visto Buena loco Yo me pirabas Yo me tengo que ir Uff Es que no tengo Nada Tío Y Sindra Está ahí Yo diría De no hacerlo Ah bueno Cato tiene toda la vida Bueno Es otra cosa No, no lo veo Ahora sí que no No, no, no No, no Como muera Me voy a caer La puta Ahora sí que estoy Jodido yo Estoy jodido a la mierda Ve, sabía yo Que no tenía que ir Ay, ¿pa' qué has Hago en casa? Sabía yo que no Es que no sé Por qué se ha puesto A hacerse el Drake Pero bueno No pasa nada Un error lo tiene cualquiera Me tendría que ver A base Y ya está Sin más Vale Vamos a bot ¿Cuál te parece El mejor ADC Para el main air Sin aburrirte? Pues uno de ellos Lucian Y otro Vayne Por ejemplo Vayne Es bastante divertida Así que en early Sufre un poco Tampoco es que Es un muy buen Campeón en early Pero luego Es la hostia Jinx También es bastante divertida Además es un hyper carry Luego en let game También es la hostia Lo bueno que tiene Jinx Es que yo diría Que en early Es mejor que Vayne Yo creo Y eso que tiene un let game De la hostia Pero en early Yo creo que es mejor que Vayne Pero también depende De las manos Vale Hay gente que se le da mejor Vayne Y otra la que se le da mejor Jinx Yo soy más de Jinx La verdad Lo notaréis Oja de la puta cena Tío Es que tiene una alcancela muy zorra Y cuidado con ese stun No sé si sabes Cómo va lo del stun De ella No, no sé cómo va Ella te tira esa mierda Y sale ese círculo rojo Que has visto Si yo estoy dentro De ese círculo rojo Me stuneas a mí también Así que en esos momentos Intenta no acercarte a mí Pues si no me stuneas Como si le dan la bomba ¿No? Sí, algo así Es como si le dan Si estoy en el área Me explota Pues eso me stunea encima Y me hace daño también No, maximizamos lo W Vale chicos El gordo se lo deja Nautilus Porque tenía la carga de tributo Vale, ahora sí Vamos Así Chinzao Ten cuidado ahí Porque es que los de bot Están Vamos a hacernoslo rápido No, no, no Iros, iros, iros Sí, le empujo más que nada Porque no quiero pelea Vale, el truco de la Q Es hacerlo contra la pared Y así como habéis visto La voltereta se hace al momento Hostia, ten cuidado tío No puedo hacer nada ahí No, estoy guardado Sí, ahí no puedo hacer nada Ampe, ya a ver Sí, ahí te han abierto Los GT Pero a lo bestia La verdad es que ahora Sí se puede hacer el Drake ellos Pues no De aquí solo Poco puedo hacer Ahora como mi support no está Tengo que jugar bastante defensivo ¿Ves? 3 está clarísimo Que me iba a intentar entrar Por eso no podía pulsar En ese momento Es que sé nada de C Es la puta hostia Tengo que traer un gameplay con ella 3 no tiene ulti Y creo que no tiene flash todavía Madre tú Pero como meten tío Tanto No, no puedo hacer mucho ahí Ahí al menos me forma dominio Antes de morir ¿Ves? No tenemos que haber entrado Ahí me he motivado Porque he dicho Bueno, con chingza yo creo que podemos No, tiene muchísimo daño Va 3-1 La cena Va cata Va cata, eh Va cata, va cata Yo creo que os la hacéis Focus No, cata Pero focus 3 No, no, no Focusena 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 Puf Buena ulti Buena ulti Vale, vale Buena Al final salió bastante worth Pero hostias Vale, me voy a mid Yo creo Pues estoy pulsándome bot Kevin se quede en bot entonces Porque si yo fuera bot Perdería mucho minion Porque ha pulsado cata Y me quedaría pues sin hacer nada Así que lo mejor en estos momentos Es cambiar de rol Cambiar de línea Ganarme estos minions Que cata no se ha hecho Pero que en cambio se ha hecho en bot Si me hago estableada Puseo en plan Me hago estableada Y me piro a bot otra vez Ahí Y ahora ya vuelvo Ah bueno, vale Se he taído Vale, no lo había visto Se he taído a bot Pues vamos a top entonces Esto ha sido un cambio de rol Un cambio de líneas aquí Me hace el bicho río Más cola, eh El stuneo Así que Vale, perfecto Voy a poner un ping aquí Vale, digo No vaya a ser que me esté esperando el Darius Vale Uff Ayudad A chinzao en el río Vale Vale, bien Drip a nosotros Lo que os he dicho Vale Mantenemos al minion aquí A raya Para que no lleguen a nuestra torre Así Así son poco los que pierdo Hay que tener cuidado Porque el Kain está por top Lo más seguro Es que nos quiere Nos intenten matar Para hacerse el heraldo Ya que no nos hemos hecho el Drake Es lo que os dije Vale, con mi no os centréis en farmear Y hasta tampoco os rayáis Nada, nada Vámonos Uh Oh, ha gastado Pues a tomar por culo, eh No tiene la ulti Kain Uy, que mierda No has pillado Quédate dentro Ya Por eso me he quedado dentro No Tenía que haber seguido Yo creo, eh Corriendo ¿Sí? Sí Por el me ha dado con la Q 1-5-1 Dice El 3 Una mierda Pero sí Ya Para picar Ya ves tú Me puede comer las bolas Es lo que dije Vayne en early Tampu es que sea Luego hay un yassi Se nota bastante la diferencia Pues nada Voy otra vez a mid Porque si set está en top Me queda mid Ojalá es que el set Está más roto No me gusta el top Hay tres arriba Uff, la tanqueta Tengo que decirlo Pues nos puede bugbear el heraldo Se nos puede Nos hemos hecho el heraldo a tomar Por culo Madre tú Uff, lo supo Tampoco Ahí está Estuneado Sí, la estuneada En contra torre No Hijo de puta Tío Colega No me toques los huevos Tío Que si la puta Vein Vein como se lleve Kill Al nivel 9 La hostia Pero Que caes en la cabeza Tiene toda la puta Cara No sé A ver Si me dices Que si el supo Lo entiendo Pero Siendo la DC Además Una AC Además Hipercarry Pero bueno Quédate el gordo Déjame esto Dame No Tú le dito Nada Yo estaba pensando En pulsar 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 Vamos a hacernos Los lobitos Mira Están Darius Que puta Los lobitos Que digan Los picuchillitos Yo creo Me lo voy a intentar Oh Vale Es mío Quédate Estoy muerto Vale Si Hay poco Puedo hacer Que la puta Tiene muchos CC De su equipo Ahí está Fallo La Q Lo que quería Está bien Dando lo que cabe Tengo Ahí está Ralentizado Vale Tira el heal Por si acaso Porque con la ulti De Darius Es complicado Vale Una torreta Un poco más Y me daba Eso Yo venía de salir Si Vale Me he quedado gordo Worthy Tenía que hacerme el gordo Espérate Que ahora me pillo Ah Tiene fantasma El hijo de puta Vale Va Perfecto Pero cuánto corre El puto Darius Bien Por fin Se le acaba Madre tío Cuánto corre El cabrón Dios mío Ah Pringao Vale Ahí se la he hecho Más o menos Vale Me piro a base ¿Vale? Me piro a base Que tengo 2400 Tío Haceros el trick Si podéis Vale El furia Está bastante bien Pero no sé Si hace No me veo El darín Sinceramente Es que el furia Es que se nota Un huevo Bueno Vamos a jugar Con el bailarín Además Vamos a pegar Ese bailarín De primera Imagina Por la pasiva Que tiene Lo del velo Espectral Este Contra Darius No viene muy bien Coge mucho De irme moviendo Darle básico Pero hacia atrás Con cuidado Para que no me pille Con la E Y tal Esa velocidad Movimiento Me puede ayudar Bastante Quédate los gordones Bueno Quédate los dos O no solo los gordones Me has quedado los dos Sin caer Puto Marrón Mío Eh Sinzao Están problemas Coge Coge distancia Quédate detrás Bah Venga Tú me pilla Eso No me lo creo Bah Qué putas No 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 Me he metido No Me he metido No El set está muy Muy fino Bueno Pues Espérate Por ese Oh Se la ha robado Se la ha robado Se quedó sin penta Jódete Oh my god Oh my god No se lo veis ¡No! Pa-dam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam babam-pam-pam-pam-pam-pam Jerry No tengo golpes Pero va a limpiar un poco, lo voy a dar sobre aquí y va a poner un poco más A veces me he dicho que río mientras En estos momentos en los que están las líneas pulsadas o se hacen objetivos o se robó la jungla enemiga Puff a la mierda Podría pushear bot, pero los están medio atrayendo Podría probar Yo me he muerto Lo hago todo al ganar tiempo Nada, vienen.. van a venir No, no no. Continua, continúa. Hay tres aquí ¿quién viene? Es que dependiendo del que venga Si me ha puesto eso es porque vienen ahora A puto full. Vale, vale. Sinzao, ¿qué hace por ahí? What? Nah, no puedo hacer nada ahí. Es que no tengo oro. Así que me quedo aquí. Ten cuidado, Kata. Deben tener toda esa zona guardada ahí, Kata. Voy a dejarme farmear. Vale, me he quedado aquí porque... Pusha admit. Aprovechar. Está moviendo. Ten cuidado, Kata. A ver, así está bien. Ten cuidado, eh. Kata, no sé por qué no ha ido con vosotros. No, no, no. Justo le dio. Filmeo, filmeo. Filmeo. No, no pasa nada ahí. Estamos ahí. Vamos a tirar a todos. Cuidado, escondarios. Ahí le he tenido que lanzar por ahí, si no. Creo que lo matáis. Trash. Vale, buena. Vale. ¿El otro inhibidor puede ser? Mmm, sí. Keinen y Syndra están vivos, eh. Ahí me comí la pared. Con la Q. Va, pero verá. Mierda, qué pena. No, no, voy a por el red. Yo voy a por el red. Tú vente conmigo. ¿Puedo ver algo? Hombre, siempre. No, no está red. Vale, lo aprovecho para guardar. Me pirabas, eh. Me he pillado a Salco sin quererlo. Vale, perfecto. Un saludo a DavidGhost. Un saludo a Minuto. Y muchísimas gracias por haberte suscrito, DavidGhost. Se agradece. Gracias por suscribirte a mi canal de Twitch. Un saludo a Messia. Para empezar. Ya sigo puseando. Que gane de piñerme una estática. Que sólo estoy puseando, tío, de continuo. No, joder, con la posta. Ver gordo. Estoy yendo nomás con set. Voy a hacer visión para ver quién viene y quién no y esas mierdas. El estampo. Ah, qué mierda. Vale, tengo promesa al caballero. Esa coronita que he puesto es un objeto de soporte. Vale, como ahí no podemos hacer nada, ten cuidado, está solo. Yo voy a aprovechar ahora para hacerme esto rápidamente a los bichitos. Es que como están todas por la zona, ¿cómo me puedo meter ahora? Vale, y ahora sí. Vuelvo al farm. Con cuidado, evidentemente, porque lo más seguro es que venga para acá. Hay dos en bot. Vale, Dayus está aquí, pero... Tres en bot. Te cuido con Kai. Uff. Ataco a distancia, que tiene ghost. Puta ulti de Syndra, tío. Es que la ulti de Syndra una vez te la tiras ya la mierda. Nada, tenía que haber tirado. Creí que había tirado la ulti, tío. Antes y no sé por qué, coño, no sé. Le he dado la R, pero no se activa antes. Ya cuando ha muerto he dicho, ¿en serio no está la ulti activada aún? Y ahí ya me la ha activado, pero ya era tarde. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Cuidado eh Hay tres ahí No veo Me hizo invisible, no me ha podido tirar la ulti, el pringoff Vale, buenisima, vale, buenisima Es que no me pudo pillar con la ulti el Kane porque justo me hizo invisible Y se ha quedado mirando a la nada Uff, perdido el gordo ¡Que raro! Cierta si la partida no ha salido el todo bien pero bueno, aún así yo creo que esta si la subo 10 segundos, no se si para el returo Vamonos, salen todos Vale, corre, corre Ya te puedo echar hacia detrás a ese pendejo Si, hay cata, no se porque se ha metido Voy a por su raid Podría haber ido yo a tope y romper la torre aprovechando que estaban yendo a por ti La verdad Va, Darius esta por aquí Tiene esto guardado, me piro pero ya Vienen todos a por mi Ten cuidado eh, que a lo mejor ahora van a por ti No lo habia visto No lo has visto, no Tampilla al final No Esta clarisimo tío Esta, esta respondiéndole a A Katerin Madre tu Epic fail ese eh Si, Epic fail Nah, se te reporte y ya esta No te rayes tío Buah, es que le reviento en cero coma eh Vale, por si acaso Sondra Que asco me da la cindera tío No, eh, ten cuidado que no se si tiene ulti Le tiro la eh, directamente Ahí esta Vamonos Y se la queda chinzada tío Esa kill era mía Me la merecía Vale, esta bien Buena GG chicos Ya sabéis cuando tiráis la E a un campeón enemigo Si le chocas contra la Contra un terreno Le stuneas Ahí esta Y Podría seguir chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja en el comentario Que os ha parecido Y hasta el siguiente Hasta bien la partida Y vamos con flash y heal Evidentemente